Buenos días, mi amor. Buenos días. Buenos días, mi amor. Tiene que levantarse. Hoy va a ir a la escuelita. ¿Estás contenta? ¿Sí? ¿Vas a ir a la escuelita, mi amor? Mami, está triste porque te vas para la escuela, mi amor. ¿Tú estás contenta, verdad? ¿Sí? ¿Te vas a portar bien? ¿Ah? Hola, chicas. Bienvenidas una vez más a otro video en este canal. A la vez estoy contenta y a la vez estoy algo nerviosa, triste, porque mi niña hoy empieza la escuela. Y pues la verdad ya no sé qué es lo que yo siento. Pero si no la dejo ir hoy, no voy a poder. ¿Cómo les digo? De todas formas, la niña quiera o no, va a tener que ir a la escuela. Entonces decidí ponerla ahora. Todavía no he resuelto lo de que es la enfermera la que la va a acompañar, pero me dijeron que aparte del que va conduciendo, el bus va otra persona cuidándola. Entonces me confío así de mandarla para mientras le envían la propia de ella o la privada. Entonces, porque me están va de llame y llame de la escuela, que porque la niña no va a la escuela, me mandan mensajes, que si la niña no va a la escuela me van a meter en problemas y así. Entonces yo no quiero problemas tampoco. Y con el dolor en mi alma la tengo que mandar. Y pues sí, chicas, me voy a quedar sola con mi niña pequeña. Ay no, voy a sentir raro. Así que esta va a ser como mi nueva rutina desde ahora. Hoy es jueves, les cuento que hoy es jueves. Ya ahorita está tomando el agua, ya se terminó lo que es la comida. Ahí ya se la puse eso como de las 5 y media. Entonces ya le puse medicina. Ahí también le puse el agua ya. Ya ahorita son como las 6 y 50. Algo así las 6 y 50. Y ella se va a ir como eso de las 7 y 40. La van a ir a recoger a las 7 y 40. Tiene que ella estar lista a las 7 y 35. Ya esperando el bus afuera. Porque se va a ir con el bus. Como os lo había comentado, ese era el único problema que ella tenía en lo del bus. Pero yo ahorita que se termine el agua la voy a alistar. Porque de alistarla es rapidito. Yo ya le dejé la maleta hecha desde ayer. Se la tengo allá en la sala. Este, y que más. Le voy a cambiar el pañal, le voy a echar loción, le voy a cambiar y todo. Y hoy está frío, que creo que va hasta llover. Y creo que va a caer como agua en nieve. Ay no, Dios mío, bendito. Y para mientras, no que nada, niña va a la escuela. Yo voy a hacer mis cosas también porque tengo que ir a hacer algunos pendientes. Entonces me va a quedar chance para eso. Y mañana también la voy a mandar. La otra semana también porque van a ir la otra semana. Y hasta el viernes de la otra semana creo que no va a ir. Porque ella tiene una cita médica. Así que no la voy a mandar. Tiene que ir a la cita médica. Y pues esperemos que nos vaya bien en esta nueva etapa para nosotros. Porque es para mí y para ella. Porque yo levantarme, ponerle la comida y esto, la medicina, cambiarle y todo. Y a ella porque es un nuevo comienzo. Un nuevo comienzo, perdón, para ella. Espero suerte. Que todo le vaya bien el día de ahora. Mi princesa, ya estamos esperando. De la puerta todo quiebra. Estamos esperando el bus. Va súper, súper abrigada. ¿Qué creen? Ya estábamos ya por subirla al bus. Y pues no fue. Otra vez. No se la quisieron llevar otra vez. Por el motivo de que ella no va nadie con ella. Tiene que ir alguien acompañándola. Así que allá está. En la maquita. Ya la desvestí. Y bueno, para quitarme ese mal gusto ahorita me voy a hacer un café. Es que la verdad, ¿a quién se le ocurre? Piense que, que, como les digo, la escuela, pues la escuela es algo ignorancia. ¿Por qué o qué? Porque la verdad, este, ¿cómo va a creer que yo la voy a meter así como así? Pero como ellos están, va, llame, llame, llame. Y me dijeron que iba otra persona, va un hombre ahí, dos. Pero ellos no están, ¿cómo les digo? Ellos no están expertados o no tienen esa experiencia de estar tratando niños así enfermos. Entonces, no se la quisieron llevar por eso mismito. Así que, no hay de otra es más que seguir con ella aquí. No es que yo la quiera, me quiera deshacer de ella. No, 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 no. Si por mí fuera, yo la tuviera aquí todo el tiempo. Pero no. Es obligación mandarlo aquí, en este país. Bueno, en otro país también. Pero aquí obligadamente tienen que irle a partir de los cinco años. Y la niña va a cumplir cinco años ya la otra semana, el cinco, el cinco. El lunes va a cumplir cinco años ya. Así que, déjenme hacer un cafecito y ya la veo en ratito. Bye. Bueno, ya bañé mis chiquitas. Por ahí anda la, la pequeñita. Y por aquí tengo ya la muchacha. Mi niña, la más grande. Ya está comiendo también, vean. Porque ya son las once y cuarenta y uno. Y yo les voy a mostrar el recalentado que vamos a comer. Vamos a comer recalentado de la sopa del otro día, vean. Con verdurita, espinaca. Y por aquí tengo cociendo frijoles también. Que ya están, solo que herva. Para que se cueza la cebolla. Y pues sí, miren. Ya van a ser las doce del mediodía. Pero ya terminamos el quehacer. Ya está barrido, trapeado. Mi niña bañada. Solamente me falta bañarme yo y nada más eso. No. Gracias por ver el video. 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 ¡Shh! Saluda, mamá. Di hola. Diana, di hola. Hola. ¿No vas a saludar? ¿Ah? ¿No vas a saludar? Di hola. ¿Saluda? ¿Tienes que saludar, mamita? Acuérdate, mi otra princesa, ya de navideña. Yo así sé lo que es diciembre, dice. Ya va a cumplir cinco años, mi princesa. El lunes cumple cinco años, mi vieja seca. ¡Ay, qué hermosa te mira cuáles dos colitas, mi amor. ¿Qué hermosa te mira? ¿Qué hermosa te mira cuáles? ¿Qué hermosa te mira cuáles? Tiene su pijama navideña de nieve, ¿ven? Por dioses, mi hija, por dios. Ya la huevota. Y está haciendo una de frío, pero no ha caído nieve todavía. Todavía no han pronunciado, ¿cómo es? Todavía no han dicho cuándo va a caer nieve. Pero ojalá que, por lo menos en que sea una nevada. Porque cuando cae nieve, ay, no. No nos gusta. A nadie nos gusta que caigan nieves Si es bonito cuando Cuando está caiendo Pero lo serio es cuando Ya se está deshaciendo Ahí Y esta niña aquí dejó prendido El juguete ya ni Ni le funciona bien Y ahora Que quiere mi viejo precioso Un soñalito De este Voy a comer Un paquetito Una bolsita De manzana Con cranberry Aquí está Unle 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 Gracias.